Josiah Trelawney es uno de los integrantes más misteriosos de la banda de los Vanderlyn del Red Dead 2. Lo único que se sabe de él es que es un estafador nacido en Inglaterra y que en algún punto de su vida se unió a los Vanderlyn. Pero no es un integrante como todos en la banda, ya que desaparece durante largos periodos de tiempo para luego volver, lo que claramente indica que lleva una doble vida. Por ejemplo, la primera vez que lo vemos es en la misión ocio estadounidense del capítulo 2, donde justamente reapareció en la banda después de un largo tiempo. Pero muy fácilmente podemos descubrir el secreto de Trelawney y el motivo de sus ausencias a partir del capítulo 4 del juego. También podremos ver que nos enfrentará cuando lo descubramos. Y también lo hará cuando volvamos a nuestro campamento en J.D. Bell después de descubrir su secreto. A continuación voy a mostrarle cuál es este secreto en cuestión y cómo descubrirlo. Para tener el primer encuentro con Trelawney fuera de las misiones principales, debemos dirigirnos a esta ubicación exacta del mapa, justo encima de la E de Saint Denise. Una vez que estemos en este lugar veremos un pasillo frente a nosotros, y a la pena de ingresar vamos a escuchar una curiosa conversación de él con tres personas más. A continuación les dejo la conversación completa y el camino que debemos recorrer para obtener una respuesta de los que nos escucharon. ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 para estar en casa. ¡The Trelawney's! ¿Estás quedando ahora, papá? Quiero que pudiera, mi chico. Realmente lo puedo. Pero, las llamadas de negocio. Oh, casi me olvidé. No creo que nadie aquí estaría interesado en, digamos, un presento. ¡Me! ¡Me! Ok, esto es para ti. ¡Wow! ¡Gracias! Y esta es para ti, Cornelius. ¡A espinando! ¡Eso tengo en una ciudad llamada Blackwater! Y, por último, para ti, mi querido. ¡Oh, gracias! Ahora, ¡vámonos a jugar, chicos! Dejad que tu madre y yo leer las notificaciones. Trelawney? Como pudimos ver, encontramos el hogar real de Trelawney y el motivo de sus ausencias, que claramente es porque tiene una esposa y dos hijos llamados Tarkin y Cornelius, a quienes les dedica tiempo y dedicación cuando no está en la banda. También por algún motivo les oculta a su familia la banda, probablemente para no exponerlos a peligros que pueden correr al estar relacionados con los Vanderleys. Y como pudimos ver anteriormente, no tendremos respuesta de él si no nos acercamos a esta puerta, en donde finge que Arthur es un compañero de oficina y da a entender que se aleja del lugar junto a su esposa. Esta no es la única vez que Trelawney hablará con Arthur de su familia, ya que si volvemos a Shady Bell y seguimos su rutina en el campamento, en un momento del día encontraremos detalles excelentes, ya que si le hablamos con Arthur, este le recordará sutilmente que lo vio en la ciudad. Si lo seguimos durante más tiempo, Trelawney se acercará a Arthur y le dirá lo siguiente. Sé que me viste en la ciudad, pero mi esposa... Nunca sabía que estés maravillado. Es difícil, Arthur. Lo amo. Pero... no puedo estar todavía. No puedo hacerlo. Pobre mujer. Oh, ella está bien. Ella sabe a quién se casó. ¿No? No, probablemente no. Como pudimos ver, Trelawney nos dice que es consciente de que Arthur conoce su secreto y admite que la estabilidad no es para él, como lo demuestra teniendo una doble vida. Arthur no reclamará este secreto de Trelawney y tampoco se lo contará a nadie en el campamento. Pero gracias a todo este evento secundario, Rockstar nos deja en claro qué es lo que hace Trelawney durante sus largas ausencias en la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!